¡Ten cuidado si ahora estás seco y nada a nadie! Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Este video no lo hago con la intención de irme contra Uruguay, de hecho hace unos meses, hace muchos meses, hice un video hablando sobre las cuatro estrellas de la celeste, de la confusión que se gesta sobre la Copa Mundial y ser campeón del mundo. Los uruguayos me aplaudieron esa vez y es un video que no lo hice para empatizar necesariamente, sino porque es correcto contar la historia, los hechos y no porque quiero quedarle bien a ese sector, que de hecho si hacía un video de burla sobre sus cuatro estrellas, por ahí e incluso tenía mayor aceptación de la gente, la mayoría me habría apoyado independientemente si mentía o contaba una narrativa diferente a la historia de las cuatro estrellas. Pero decidí hacer lo correcto en aquella oportunidad, y saben que también es hacer lo correcto decir la verdad sobre las supuestas diez finales que Uruguay le gana a Argentina, cosa que repito otra vez, no es verdad, es falsa esa cantinela. Betano es una de las casas de apuestas online más grandes del mundo y con uno de los bonos de bienvenida más altos del mercado peruano. Con mi código video puedes empezar de una vez a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti, depositar y jugar es súper rápido y fácil y tienes un bono de bienvenida de hasta 100%. Ahora, hablando un poquito del debate de hoy, cuyo tema era, creo, de la selección históricamente más grande entre Argentina y Uruguay, estos debates lo ganan los que pegan más en la gente. Y bueno, ya el tema. En el debate vi que Fabri una vez más mostraba el cuento de las diez finales que Uruguay le ganó a Argentina en las Copas Américas, algo que es irrefutable pero la cobra no refutó. Y a ver, vamos desde el comienzo, este verso no es reciente, lo leo desde que empiezo a ver fútbol en cada comparación que hacen con Argentina y Uruguay. ¿Por qué creo que el uruguayo empezó a creer que a Argentina se le ganó 10 de 12 finales de Copa América? Lo que se me viene a la cabeza es que revisaron el historial de los campeones del torneo, Wikipedia ponle, que no está mal revisar Wikipedia para algunas cosas, y creo que varios de nosotros alguna vez hemos requerido usar esta página web, y cuando tú revisas el historial de los campeones, donde también aparecen los subcampeones, el tercer lugar y el cuarto lugar, te darás cuenta que en varios de los títulos que Uruguay sale campeón, aparece como subcampeón Argentina, lo que hace que en el subconsciente del uruguayo promedio concluya de que le ha ganado finales. Porque obvio, Uruguay que era campeón, Argentina subcampeón, entonces eso quiere decir que te hemos ganado la final. Y no los culpo, esa es la conclusión a la que llegan las personas que en definitiva se quedan en lo superficial pero no ahondan más en el tema. Incluso he visto a peruanos decir que le han ganado una final a Uruguay en el 39, porque obvio, Perú quedó campeón y Uruguay quedó subcampeón. Y esta idea asumo que la tienen porque en los formatos actuales de la Copa América sí existen finales, semifinales, cuartos de final, pero no siempre ha sido así. Este formato recién se presenta en 1975 cuando el torneo pasa a llamarse Copa América y juegan por primera vez las 10 selecciones afiliadas a la Conmebol. Antes de esa edición el torneo se llamaba Campeonato Sudamericano y no tenía el formato de llaves, y no tenía el formato de la liguilla todos contra todos, y el que acababa primero no tenía que ganarle finales a nadie. Solo tenía que acumular todos los puntos que pueda y que le permitan culminar primero en la liguilla para salir campeón. ¿Y qué creen? En esas supuestas 10 finales que él le gana a Uruguay y Argentina, las 10 son antes de 1975. La última incluso cae en el 67, que es la última edición que se llama Campeonato Sudamericano. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pasa que el uruguayo solo vio la tabla de los campeones y subcampeones, pero no se dio la tarea de investigar sobre el desarrollo de esos torneos que gana Uruguay. Y Uruguay jamás le ganó 10 finales de Copa América Argentina. Ahora, ¿qué pasaba si en uno de estos campeonatos sudamericanos el primero y el segundo quedaban en igualdad de puntos? Lo que pasaba es que se aperturaba un partido extra para desempatar a esos dos primeros que estén en igualdad de puntos. Ese partido extra hasta podíamos considerarlo como una final porque gozaba de distintas características a los partidos de la liguilla regular. En ese partido extra hasta había tiempo de suplementario de acabar en empate. Cosa que ocurrió, por ejemplo, en 1937, donde tanto Argentina y Brasil quedaron empatados y tuvieron que definir al campeón en un partido extra como una final que se alargó hasta el tiempo suplementario, donde el albiceleste termina triunfando 2-0. Y es por ese lado que quizás era la única manera de aperturar una final en los campeonatos sudamericanos de formato liguilla. Ahora, ¿es el caso de Uruguay y Argentina? Lamento informarles que no. Absolutamente esas 10 finales espurias que se cuentan, en todas Uruguay salió campeón en el marco de la liguilla por sumatoria de puntos. No le ganaron ni una final de Copa Argentina. En un partido mano a mano de igualdad de condiciones dispara a los partidos de liguilla. No hubo nada de eso. Ahora, hay algunos uruguayos que saben esta información y aún así defienden con capa y espada que le ganaron 10 finales a Argentina. A continuación veremos cuál es el as bajo la manga de los uruguayos y es que te dicen que en estos títulos que el as celeste gana, lo hace venciendo a Argentina en el último partido de la liguilla. O sea, se quieren inventar finales de facto, finales no oficiales. Y dos cosas. Uno que no es verdad. No en todos esos títulos se enfrentaron a Argentina en el último partido. Aún así lo contabilizan como una final. Y lo otro, que en los títulos donde sí enfrentaron a Argentina en el último partido, no es que sea como una final como lo conocemos al día de hoy. Sigue siendo el último partido en el marco de una liguilla y Uruguay podía salir campeón hasta con un empate. Esas ganas de inventar finales para los que ya saben que no hubieron finales es en vano. Pero aún así, el uruguayo termo e incondicional, o sea, no todos, solo me refiero a esta secta que de tanto daño le hace a la celeste y por su culpa la celeste es blanco de burlas en internet. Porque seamos serios, los termos incondicionales hacen quedar mal a la selección de tu país. Es por esta gente que se burlan de Uruguay. Y esta gente todavía tiene un último as bajo la manga, el definitivo. Pero antes de entrar en esa última carta, veamos que efectivamente, dentro de esas 10 supuestas finales, Argentina y Uruguay no siempre chocaban en la última fecha. En 1920 se enfrentaron en el primer partido nada más y quedó en empate. Ya en la última fecha, Uruguay venció a Chile, culminando primero en la liguilla. Y Argentina venció a Brasil, quedando segundo en la liguilla. Ese torneo el uruguayo lo cuenta como una final ganada a Argentina porque uno quedó campeón y el otro subcampeón. No tiene ni un centavo de sentido, ni uno solo. Se cae la mentira de las 10 finales. Seis años después, Argentina y Uruguay se enfrentaron en la tercera fecha. Ganó la celeste y en el último partido Uruguay goleó a Paraguay y Argentina descansó por ser una edición de selecciones impares donde una selección descansaba en cada fecha. Esto también el uruguayo lo cuenta como una final ganada. Lo mismo pasó en 1959 donde tampoco chocaron en la última fecha y las otras 7 restantes se reparten en partidos donde Uruguay podía salir campeón con un empate o también en igualdad de condiciones en el marco de la liguilla, no por partidos extras. Entonces, no hubo ni una sola final. Pero ahora paso a decirles el último haz bajo la manga de un uruguayo que defiende esta idea que es aferrarse al post que la Copa América publicó en el 2022. Y no es cualquier página, es la página verificada de la Copa América y esta te dice que Uruguay le ganó 10 finales a Argentina. Y como lo dice la página verificada de la Copa América entonces no hay más por hacer, no hay más por debatir. Si este post dice que Uruguay ganó 10 finales a Argentina entonces es así y punto, no se discute más. Pero si has prestado atención a este video y ya tienes un poco de noción de cómo fue el desarrollo de esas supuestas 10 finales sabrás que ni una de estas supuestas finales existió. Aunque lo diga la página verificada de la Copa América y el uruguayo lo único que va a apelar en esta es a descalificarte a ti y no a tu argumento que si la página lo dice entonces tu opinión automáticamente pierde vigor no tienes nada más por hacer te va a descalificar a ti porque no sabrá cómo refutarte haciendo una especie de argumento a dominem es más fácil descalificarte que refutarte y este post se cae por sí solo con el solo hecho que le preguntes los resultados de esas finales de Copa América a ver dime, ¿cómo quedaron los partidos de estas supuestas finales de Copa América que Uruguay le gana a Argentina? Y ahí va a pasar dos cosas uno, no va a saber qué responderte porque evidentemente no sabe los resultados el uruguayo solo vio el post y la tabla de los campeones y dos, que se va a inventar las finales y en varias de ellas son solo empates o son partidos que no son el último partido y en absolutamente todas son bajo el marco de la liguilla de puntos ahí se derrumbó como un castillito de naipes este post que explícitamente miente y todo el verso este en conclusión, es mentira ese discurso de las 10 finales y un simple post que publica el community manager de esta página no puede ser ahistórico, no pesa más que los hechos históricos y se darán cuenta cómo dan manotazos de ahogado cuando leen los comentarios de este post comentan que no existe las 10 finales y la réplica de los uruguayos son tan escasas este hincha de Peñarol dice típico comentario de argentino dolido ¿ven? ese es su argumento para tratar de refutarlo otro comentario dice te duele lindo ¿no? si jugaron esas 12 finales se nota que le tomó muchas horas para elaborar terrible comentario irrefutable así hay más y más comentarios similares es increíble que nadie puede elaborar una buena réplica y doy el tema por cerrado como digo, no es nada en contra de Uruguay ahí nació Juan María Bordaberri la calle Pou dos personajes insignes solo que no me gusta que mientan con la historia algunos van a decir que el maracanazo tampoco fue final entonces y eso ya se sabe pero desde hace tiempo el maracanazo es el último partido de la liguilla del mundial del 50 donde ambas selecciones Brasil y Uruguay no llegaban en igualdad de condiciones no iba a haber un tiempo suplementario ni era un partido extra de definición sino un partido bajo el marco de la última liguilla del mundial Brasil con un empate era campeón de ese torneo entonces me estás diciendo que puedes ganar una final con un empate obviamente que no porque no es una final no iba a haber penales, no iba a haber nada y la gesta por supuesto que existe el maracanazo, la remontada, la garra y toda esa proeza futbolística que marcó en las copas del mundo están ahí y no las va a quitar nadie pero objetivamente no es una final la respuesta que he visto de los uruguayos en TikTok es pero era como una final cosas que son bastante simplistas abrazo a la distancia notificaciones activadas dale a toditas para que veas los próximos videos y nada, un saludo gigante un rugido de T-Rex para la República Oriental del Uruguay